¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Vamos a hacer la entrevista a Kadek. Como podéis ver, estamos en Highland, en Sardagnola. ¿Qué pasa, Tete? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. A raíz de la entrevista a Otein, me han escrito mucho de que trae a Kadek al canal, trae a Kadek al canal, y al final, pues, he traído a Kadek al canal. ¿Qué edad tienes? 21. Tete, cumplo 22 en diciembre, el 7. ¿Y cómo te llamas? Adri, Adrián. Kadek, en la palabra decadencia, la mitad de la palabra decadencia, una paranoia que yo tengo en la cabeza, rollo... ¿Cuál es el principal motivo de meterse en la música? Pues, hermano, yo empecé a cantar porque un coleguita tenía un local, era productor musical y todo el rollo, nos juntábamos ahí, entraban chavales a grabar, pues, un día me dio por escribirme una letra, y le dije, tete, chégame el micro, que me la canto. Y a raíz de eso, y te estoy hablando de eso, hará, pues, tres o cuatro años, que es lo que llevo cantando realmente, y hasta aquí, hermano, ha ido todo surgiendo, y he ido haciendo realmente, no ha sido nada premeditado, por así decirlo. ¿Ha cambiado en algo, tener más repercusión en lo que haces? Es que va, hermano, yo sigo haciendo lo mismo, sigo... que al fin y al cabo, bueno, sí, me escucha algo de gente, pero yo soy un don nadie, hermano, yo... ¿Cómo afrontas los problemas que te puede llegar a pasar al día a día? Escribiendo, hermano, escribiendo, por eso estamos aquí realmente. Yo tengo una raíz en la cabeza, hermano, la escribo, ¿sabes? Luego cojo, lo grabo y lo subo, y es eso, hermano, es como mi forma de canalizar las cosas. O sea, un problema para mí es una letra, hermano. ¿En qué te diferencias de los raperos que escriben cosas que no viven? ¿En qué te diferencias? Sua la polla, hermano, el que es un fanfarrón, ya lo sabe él interiormente, yo no me diferencio nada del rollo... Escúchame, hermano, yo no hago esto por nada, eso es lo hago porque me nace y... lo que estamos hablando, en verdad, que yo tengo una raíz en la cabeza y me la escribo, y el que se quiere tirar el pisto y quiere hablar de cosas que no vive, él sabrá lo que está haciendo, hermano, o sea, bajo sus responsabilidades. Yo sé lo que estoy haciendo y yo... Yo escribo lo que vivo, hermano, y si te tengo que hablar en 15 temas de los mismos, te voy a hablar en los 15 temas de los mismos y a quien no le gusta que no lo escuche. Al fin y al cabo es lo que vivo, no tengo por qué inventarme nada. ¿Crees que vas a llegar a vivir de la música? ¿Qué vas, tete? O sea, no. Ni es mi objetivo, ni lo veo a largo plazo, ni nada. O sea, ni se me pasa por la cabeza. A lo mejor saco algún dinerillo esta, pero ya está, sin más, hermano. ¿En qué te diferencias de una persona normal? Si una persona normal es tirar al cago, bueno. Con mis cosillas, como todo el mundo, ¿sabes? Y con mis problemas. Soy la única persona que tiene problemas en la vida, pero ya está. O sea, persona normal como tal, yo me considero una persona normal. ¿Por qué borrar los temas? Porque antes, cuando no me lo tomaba tan profesionalmente, por así decirlo, que bueno, tampoco es que me lo tome esto al pie de la letra, pero intento llevarlo un poco más pulcro. Antes era levantarme y tal, engancho una base, tengo mis rayas en la cabeza, me la escribo, me voy para el estudio, la grabo y la subo. Al día siguiente, si se me ha pasado la paranoia, cojo y la borro. Ya está, se acaba el problema. O sea, es un impulso, ¿sabes? Ya está, hermano. Como que algo en ese momento te escuece y cuando para de molestarte ya, ¿pa qué? ¿Sabes qué coño hace esto? Aquí ya no sirve para nada. Ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo una minoría de público que creo que hay que respetar y si a alguien le mola lo que hago, que menos que dejárselo ahí subido. O sea, tampoco es algo que yo esté pensando, joder, es que eso no tiene que estar ahí, loco. Si yo realmente sé que hay gente que eso le está ayudando un mínimo de igual, que es una persona, hermano. Con que le esté ayudando solo a una persona, a mí ya me vale. Si yo sé que le estoy ayudando a alguien, yo no voy a quitar eso de ahí. ¿Para qué? ¿Puedo hacer a alguien la vida más amena? Me preguntan por Instagram que jugar a perder cuando la subirás al canal. Jugar a perder es uno de los temas que quité por lo que hemos estado hablando, que yo tenía una raya muy fuerte en la cabeza, tal, cuando se me pasó, era por una piba realmente. Cuando ya volví a estar bien con esa persona, pues la quité y dije esto, ¿para qué? Para estar dando aquí el cante de que la gente se entere de que estoy llorando por una pava, cogí, lo quité. Pero es un tema que me mola y quizás se vuelva a subir. No lo sé, no te puedo decir ahora asegurártelo 100%, pero si le hago algo guapo, un videoclip guapo, es para que la gente lo goce, igual lo sube y tu hermano. Principalmente escribes de desamor, de superación en la vida. ¿Cuál es el tema que más te gusta escribir? O sea, vale, sí. O sea, es que al fin y al cabo no lo elijo, ¿me entiendes? Es el momento, a lo mejor, a lo mejor salgo de aquí y tengo un percal con un pavo y te lo cuento mañana en un tema. Es que no lo sé, hermano, no es que yo esté pensando, vale, voy a escribir sobre esto. No, yo llego tal y te escribo lo que se me pasa por la cabeza. A lo mejor es desamor, a lo mejor es superación, a lo mejor te hablo de droga aunque no se participe de hacerlo, ¿sabes? Entonces, no sé, tampoco lo elijo yo a eso, hermano, ¿sabes? También me preguntas si ha grafiteado o taggeas en las calles. Que va, se me da tope mal. O sea, soy un desastre para dibujar, para pintar, hacer cuatro letras tontas, hermano, te hago un destrozo. O sea, tengo coleguitas que pintan muy bien, muy bien. Aquí en el barrio, flipas, hay gente que le mete, la verdad. ¿Tampoco has ido a batallas o sí que has ido a batallas? Sí, a batallas ha sido un montón, hermano, pero llega un momento que ya te cansa, ¿sabes? Estás mucho tiempo, muchos fines de semana en las batallas. Realmente, no era lo principal en las batallas, sino ver a los chavales, ¿sabes? Cuando tú empiezas a ir a las batallas, crees más pequeño, haces amistades, le coges a precios a cierta gente y bueno, y te apetece verlo, ¿sabes, hermano? Y sabiendo que los chavales están allí los fines de semana, pues te apetece subir, verlos un ratillo, verte una cervecilla, estar con ellos. Los de las batallas ya que luego te apuntes a la batalla y te insultes con otros campos secundarios, ¿sabes? ¿Crees que es necesario asistir a batallas para ser buen rapero o que crees que es necesario para ser un buen rapero? ¿Qué va, Tete? Si no tiene nada que ver. Y eso, hermano, de buen rapero, mejor o peor, mira, yo respeto más a un jambo que sea un paquete que flipas rapeando, que ni la clave viene, hermano, pero que sea un paquete que lo que te está contando, tú lo escuchas y ves que tiene su verdad, hermano, que no es un jambo que sea súper bueno, que sea un maquinón cogiendo la base y se esté tirando el pisto y contando qué tontería, ¿sabes, hermano? Entonces, para mí no tiene nada que ver, la verdad. Esta pregunta te la hago, es una pregunta bastante abierta, pero para ti, ¿qué es ser feliz? Creo que ser, hermano, ser feliz, en verdad. Si es que yo, eso de ser feliz, mira, para empezar, hermano, antes de la felicidad viene el bienestar y si tú no estás bien contigo mismo, tú no vas a poder ser feliz. Entonces tú, primero de todo, te tienes que preocupar por estar bien mentalmente y vivir tranquilo y luego ya te propones ser feliz. Ser feliz, hermano, o yo qué sé, para ti, que es levantarse contento y yo qué sé, decir, todo ganas de hacer cosas. Para mí eso es ser feliz, supongo, no sé. Estabilidad económica también, Y saber que estás sano, que tu familia de nuestra está sano. Un poco de todo, ¿sabes? Sí, sí. Yo te quería preguntar, tu etapa de adolescencia hasta ahora, hasta los 20, 20 y algo, ¿qué has vivido? ¿Qué cambios has vivido para que lo marques tanto en las letras? No he cambiado ninguno, hermano. Sí, yo en verdad, yo en mi casa solo me han enseñado cosas buenas, he tenido unos padres que me han enseñado lo que es el respeto, no ha sido cosa de que yo en mi casa haya tenido percales ni que mis padres estén divorciados ni los típicos percales que tienes en la casa, problemas en la casa, hermano. No ha sido por eso, sino porque, mira, hermano, vas creciendo y son vivencias, ves cosas, cosas que te pasan, hermano, ya está, sin más, y así sea que una persona, una persona se hace de vivencias y eres quien eres por lo que has vivido, ya está. Te quería preguntar sobre las colaboraciones que tienes, ¿tienes próximas colaboraciones? Sí, Tete, pero lo tengo así hablado por encima, ¿sabes? De coger y decirle a este, todo, ¿qué? Nos haremos algo, tal, pero no, en serio, hermano, nada que yo haya pactado de decirte, pues mira, tal día voy a grabar con este, no hermano, no tengo nada, ¿qué dices, Tete? Seguro al 100%, por así decirlo, nada, hermano, ¿tienes? No podría decirte nada porque no tengo nada cerrado, seguro, seguro. Profesionalmente, no te dedicas a la música, sacas temas por desahogo, si en un par de años se termina esto de la música que ya no, o no tienes la repercusión que tienes, o no tienes las ganas, ¿qué harías? Yo qué sé, en verdad, hermano, a ver, que se termine, o sea, si se termina que ya no me escucha nadie, eso a la polla, porque yo, hermano, hace, y que ahora ya es tú, que me escucha poca gente, pero que a mí, hace tres o cuatro años, me escuchaban los niños del parque, que yo era pegado con ellos y yo no cantaba mis letras, pero que esto no se va a acabar, hermano, por el simple hecho que ya he estado en eso, ¿sabes? Entonces, si vuelve a ocurrir y hay una bajada para abajo, da igual, hermano, voy a seguir haciendo lo mismo, realmente. Te voy a hacer la última pregunta y ya terminamos la entrevista. ¿Prefieres ser famoso y tenerte la vida hecha, pero sin las ganas que tienes ahora mismo con la música o seguir con las mismas ganas sin tener dinero y sin saber lo que hacer con tu vida? Es que a mí, realmente, yo no tengo ganas de hacer esto, lo hago por lo que hemos hablado, por desahogo y por quitarme cositas que me pesan de encima. Entonces, ser famoso me me suele apoyar, hermano, esto es lo que hay. A mí, que me, mira, hermano, sinceramente, que me pidan cuatro fotos por la calle ni me va a hacer más feliz ni menos feliz, ¿sabes? Ni yo qué sé, que me da igual, hermano. Yo esto no lo hago por nada, lo hago por mí. Que lo compartas ya es otro tema aparte. Vale, hermano, pero que me da igual, eso para mí no tiene peso, hermano, realmente. Pues, Kadek, hasta aquí la entrevista, espero que te haya gustado. Tu polla. Y las preguntas, todo correcto. Sí, y dejaré tu canal en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos y gracias por invitarnos a Silent Ripollet 291. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!